Música Cuatro años construidos sobre cuatro bases. Un espacio de libertad, un recorrido infinito como una cinta de modellos, en la que se suceden como una cascada los espacios y escenarios múltiples. Espacios de escucha, de la vastísima diversidad de la música local, nacional e internacional, emergente y consagrada. Espacios de contemplación del arte en objetos, murales, intervenciones visuales y colecciones de máscaras, pájaros, divinidades e iconografía étnica y mística. Todo en el lugar habla de la libertad de gozo, de credo, pensamiento y acción en respeto. Inventamos nuestra propia fe, una fe sin dogma y sustentada en el respeto por las libertades, creencias y gustos de la gente que es parte de la casa. Desde nuestro equipo de trabajo, los artistas en tránsito o residencia, las personas que visitan eventual o asiduamente casa de salud, todos experimentan y vivencian el sentido profundo de la simbiosis y el gozo colectivo y participativo. Una de nuestras premisas y pilares de acción es la participación inclusiva y desprejuiciada. El acceso no está determinado por la condición económica o restringido a la obtención de lucro. Hemos logrado ser capaces de sustentar y sostener el proyecto como un proyecto en el que los contenidos y compartirlos generosamente han permitido consolidar en el tiempo la adhesión del público y generar una política y práctica del sentido social de hacer por el bienestar de todos, sin importar las características etarias de los favorecidos. El sentido de este hacer nos ha llevado hacia la innovación de una manera orgánica y gradual. Se ha privilegiado la propuesta arriesgada y creativa, la originalidad que incluye la raíz y la ancestralidad. Nos hemos transformado en un sistema de gestión de soluciones y métodos transdisciplinarios que aportan social y culturalmente a la creación y valorización de una identidad local y que se proyecta en su sustentabilidad y sostenibilidad integrando en cada acción y en cada uno de los módulos de trabajo las consideraciones a nuestras propias premisas y al espíritu de equipo, órgano, cuerpo y comunidad. Asista, invite, comparta y difunda. Un mundo mejor es posible. Mi identidad local está fundada en el esfuerzo colectivo. Mi identidad local está fundada en el esfuerzo colectivo. Mi identidad local está fundada en el esfuerzo colectivo. Mi identidad local está fundada en el esfuerzo colectivo.